Si tú le ves cualquiera, cree que anda solita En su carro yo embestido y maquilladita Yo que me veo mi comodidad Ella tiene algo así, muy bueno Tiene variedad, ella es mentira, soy veneno Tiene algo que todas las mujeres quieren Mente cabra, hasta las del caserío le temen Bitchy fucker, no se pasa en el cacer Pero se mete y busca creepy, pase lo que pasa Ella campea, no le importa si hay guerra Tan fina, tan chula y en la cama tan pepa Y es rápida, actúa La verdad de fin se pone bruta Guapa, agresiva, siempre me cuca Y yo loco por darle con la batuta Yo voy a ser la que me gusta Porque ella es rápida Ante gusta La verdad de fin se pone bruta Guapa, agresiva, siempre me cuca Y yo loco por darle con la batuta Si tú le ves cualquiera, cree que anda solita Ella me dice yes Y yo let's do it Yo no uso Trojan, soy full durex Me pide al oído que la coja y la desnude Eres virgen No, no lo jures Muy dura Muy dura Yo la llevo a comer pero pide candela pura La lleve directo a la cama Sin censura Como tú y yo mi dama Muy dura Muy dura Yo la llevo a comer pero pide candela pura La lleve directo a la cama Sin censura Como tú y yo mi dama Porra Porra Oye yo voy Porque ella es rápida Ante gusta La verdad de fin se pone bruta Guapa, agresiva, siempre me cuca Y yo loco por darle con la batuta Yes Porque ella es rápida Ante gusta La verdad de fin se pone bruta Guapa, agresiva, siempre me cuca Y yo loco por darle con la batuta No, 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 si te da mi cualquiera Que le quiere que ya no se quita En su casa veo un vestido de hierro Y me esquina y un día Y yo quiero que me cambie con mi detrás Uh, 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 uh Alcá y alba Y la maravilla El Joey This is From another block Flow Factory Fab Music Records Nardo, Dj Nuján, Dj Urba, Raume, yo nunca me voy a cansar de repetirle a ustedes. Que yo no grabo con el que esté pegado, yo grabo con el que sea de corazón. Me copia, Rockstar, a ella no win. A ella le gustan los muñequitos y nosotros somos los dueños del cacho negro. Ha, 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 ha.